Hoy tuvimos el primer encuentro presencial, si podemos decir así, con el servicio zonal, donde estuvimos charlando todas las situaciones y las problemáticas, no solamente las problemáticas, sino también lo positivo de todo lo que es la restitución de derechos de niños, porque muchas veces nos quedamos siempre en lo que no logramos hacer y no vemos que sí hemos restituido un montón de derechos de niños, no solamente tomando una medida en un hogar, sino también con familia extendida y demás. Estuvimos charlando con el servicio, fue muy ameno, pude ponerle cara a mucho trabajo que venimos haciendo. La regional se formó en el 2022, después de julio del 2022, o sea, estamos muy nuevos, un año y medio, tenemos un recorrido muy grande para hacer en todo, nosotros en la regional tenemos el 25% de la provincia del área norte y hoy vinimos a trabajar con el municipio para fortalecer cuestiones que tienen que ver con la niñez en la región. Hoy los vamos a escuchar, más allá de que ya charlamos y pudimos ver un panorama con el servicio zonal, hoy los vamos a escuchar y estamos a disposición para poder, como decía Eduardo, fortalecer todo lo que tiene que ver con la niñez en la región y en el distrito. Esta línea viene desde el gobernador, con la importancia de lo que venimos diciendo, los recortes en un montón de cuestiones. Nosotros, por la niñez, estamos por sobre todas las cosas. Entonces, estar en cada uno de los lugares y ponernos a disposición para poder fortalecer desde cualquier ámbito, lo estamos haciendo, no muy rápidamente, son un montón de servicios, pero vamos a llegar a cada municipio, a cada distrito para poder fortalecer el trabajo en conjunto. Tenemos programas como operadores de calle, donde se trabaja con el municipio, con cierta cantidad de becas. Viste que recién Eduardo comentó que nosotros tenemos programas que son de cooperación. Nosotros hacemos una propuesta de un programa de cantidad de becas para trabajar con el municipio y el municipio ordene y coordina para el fortalecimiento de las políticas públicas a nivel local, en conjunto con el servicio local y con el servicio zonal. Tenemos el programa de operadores de calle, un programa de ludoteca, el programa Juguemos Piola, el programa de centros comunitarios, de fortalecimiento de centros comunitarios, tenemos el programa Barrios Adentro. Pero no quiere decir que todos estos programas sean la necesidad, en el caso de Trenquelau, que en eso es una evaluación que vamos a hacer con el municipio para poder fortalecer. Y después tenemos las líneas de hogares, de poder conveniar con los municipios, hogares convivenciales o casas de abrigos, que son dos líneas distintas y lo que tiene que ver con familias solidarias. Vuelvo a decir, nosotros ponemos a disposición todos los programas para poder fortalecer las políticas públicas que ya hay en el municipio, donde a partir de la ley, la 13.298, el municipio debe tener una creación de políticas públicas donde tienen fondos para poderlos hacer. Venimos a reforzar eso. Bueno, estamos trabajando esto, bueno, nosotros podemos ofrecer esto para trabajar esto y para lo demás, también venimos con una evaluación de los niños que hoy tenemos en medida de abrigo en el hogar, charlar con ellos, ver cómo podemos fortalecer las cuestiones, el reforzamiento para el área adolescente, que es donde tenemos más complejidades hoy a partir de la pandemia. Tenemos más complejidades con los adolescentes en el caso de salud mental. Venimos a charlar muchas cosas, o sea, vuelvo a decir, estamos a disposición de cada municipio en la situación que estamos pasando. A nivel nacional, la provincia dispuso que fuera totalmente distinto. Vamos, apostemos por la niñez, pongámoslas en agenda y empecemos a charlar este tipo de cuestiones.